Voy a cantar los hermanos Pinzones, que es un tema anónimo de los años 60, principios de los años 60, que está más dentro de la picaresca carnavalesca. Inscrebirse a mi canal, no os olvidéis. Vamos para allá. Los hermanos Pinzones eran unos marineros que se fueron con Polón, que era otro marinero. Y llegaron a Calcuta, a buscar alguna ruta. Conquitaron a Camboya con la punta de su espada. Y a los indios, los pilones, les cortaron la retirada. Y una india, muy maja, a Colón, le hizo una pipa. Y al piloto, Pedro Apulo, le quisieron un amor muerto. Y a su hermano, Bobadilla, le quisieron llenar de laureles. Y a la reina de Catilla, le gustaban las torrijas. Aquellos indios sembraban frutas para los hijos del pueblo. Amén. Amén.